No tienes cartas en la mano, pegadas de 30 al Pokémon activo y 30 a cada uno de la banca. Ah, no, man. Entonces en dos turnos me mató. Y es que tu baraja es de que bajas todas las energías, ¿no? Ajá, ajá, mi baraja de... Estaba usando una baraja de Smiurgo, que son unos bien débiles. Entonces me mató a todo. Si hubiera usado una baraja V-Max, no, me hubiera hecho ni cosquillo. Pero justo traía la receta contra él. Está bien padre el deck de Smiurgo. Me parece como si juntaras las gemas del infinito con las energías. Haz de cuenta que por cada tipo de energía básica que tengas en la mano y se la muestras a tu rival, pega de 30. Cada una. Entonces se ha llegado a pegar de 270. Sí, sí pega bien fuerte. Pero tienes que ir juntando todas las energías. Se ve chisito cuando día 3 todo eso. ¿Qué pasó como a mí en el Pokémex? Es el único torneo... Ah, pues tú sí vas, ¿no, Roca? Sí. El único torneo que jugamos fue ahí alguien me dijo que traía su deck. Y que sí jugábamos. Fue la única vez que usé el del Lucario o Level X. Y este... Y no, pues pobre chavo, desde que vio que mi deck era lucha, dijo... Uy, puñitos, ¿no? Ya fue. Sí, pues él traía un eléctrico. Ah, pobre bata. Es que sí es mucha ventaja, pues que algunas cartas dan por 2. Y... ¿Te mataron, Lalo? No, estoy peleando con un ser ahora en la base. Bueno, voy de regreso porque ya noté. Justo alcancé a evolucionar. ¿Ese te apareció el diablo? ¿No será ahora? Ya, muy bien. Agua, es con ese... Y vi que ya me evolucionó. Entonces, no lo dejemos matar nada en evolución. ¿Qué es lo que le hiciste en corto? Y ya va para atrás y ya va. Se han subido los ítems y ahora también. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Fiche cangre! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Híjole! Te alcancé a curar, pero no. No sé. Jamás se ayuda aquí. Iría el buen Marcos. Voy para allá, voy para allá. ¿Alcanzas a hacer la jungla? ¿Alcanzas a hacer la roca o te copo uno? Ah, esto sí. Voy con Lalo, voy con Lalo. Toma, ahora te mato el de God. Me encargo ese de... Charmander, ¿qué estás haciendo? No, no apliques. ¡Uy! Voy a matar, voy a matar el de la página. ¡Ay! Y no, no, también a mí. Es que ya silvian. Luego, luego salen las flanitas que no manche. ¡Ay, come in, bitches! Toma, vamos la peor. ¡Ay, ay, ay! ¡Me mató! Venga mi muerte, Kimba. Kimba. Eso. Black Kimba, por favor. Bueno, es que sí está blanquito también. Pero solo el pelo. Eso tiene el pelo. Eso porque me gusta mucho. Está muy padre. Está muy chido el diseño, ¿no? Sí. Sí, también siento que es muy chido. Lástima que no es tan competitivo. No, ¿verdad? ¿Nunca lo ha sido? No. Con la mierda, eso más solo intentó, pero... Pero pues sí, no, no fue. Vamos al Dread. Sí. Ah, sí, pinche Dread, ¿no? Será ahora como lo ven bien loco anotándonos en este momento. Pero te va a ver. No, 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 no. Va a aparecer el diablo. ¡Ay! Tres contra tres, va. Ya murió, Sermora. Ven el pajarito. Ya, Silvian, ya estás muy alto. Necesitemos ya. Ah, perdón. Ya me pasé a llamar. Venga, está bien. Vamos a la siguiente. Oye, amor, y Alfred, ¿sí te está ayudando? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí estás jugando? Sí. Voy a usar la última. Ah, no me hagas la última. Ay, no me hagas las oallas. No manches, chery, estás bien loco tú. Está muy buena la granilla, pero este güey se cubra. Llegué, no los hemos podido matar mucho. No está que llegue roca. Lo desbalanceó. Ah, me hagas. El Braveheart, no lo vi. No, mochi. Sí, me queda en la base. Se llevan mis palanquitas. Es que le arrancan las sticks al control elite. Se las lleva. Por eso estaba muy calladito. ¿Qué decía? Pinche calanquitos. Ch, mochi. Ah, no, ¿qué no corría, Silvio? Cerrado nació muerto. El Silvio lo hiciste huir. No, la loía, yo lo hubiera jugado. Nos echamos una donde aquí arriba. Ay, no es bien padre. Todavía no le rompíamos la primera línea de arriba. Y que se la rompo con 12 puntos. Pero ya habíamos ganado el Rotom. Entonces la rompo antes que llegue el Rotom. Se sigue el Rotom. Llegaron otros dos a ayudarnos. Entra el Rotom y le desaparece la base, la nueva. En una sola, en un solo Rotom le rompimos toda la línea de arriba. La verdad es que ayer estuvo muy entretenido el día. ¿Qué le rompimos arriba? Ah, ya acabaron todo. Mira, casi así. Casi igual. Casi, ¿no? Déjenos algo, WhatsApp. No manches. Voy, voy, voy. No, 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 no. Voy, 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 Alfred. No manches, traigo 50 puntos. Ahí está el Dreadnought. ¿Lo hago, no? Sí, voy, contigo. ¿Alguien se puede llevar los puntos? Ya se les llevo el. Traigo 50 puntos. 50 puntos. Ah. Ah, chupas, no hay chockeón y también. No. Pinche Tanofe, tiene una puntería pesa. Todos anotamos, que te ayudamos. Bien. 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 Ay, maldito conejo. Ah, pinche Silvio. Alfred, anota sus 5 puntos que te llevaste ya con eso. Van a anotar todos los puntos ahí, bueno. Alfred, anota en esa madre. Alfred, agarra esa madre. Salió roto, vamos por él, ¿no? Sí, de hecho, apensa que la sirva, ¿sí? Bueno, la sirve más poquito. Vamos a estar cuidando que no pasemos. Sí. Estos güeyes me maltaron. Hicieron sus 3 sueltes nada por verme. Qué bueno. Y se las quemó. Ya rompieron. ¿Y van a romper la otra? No. Que la ropa navita va a caer, les va a caer el roto. Y les va a ir hasta su base. Voy abajo, voy abajo. Ya, me los eché a los 3, malditos. Ya llegó el fin, también. Ay, les va el roto. Te pido, Silvio. Ah, me maltoré, ¿no? No, ¿verdad? No, yo no. Ni lo voy a intentar, mejor me voy a ir a... Quédense ahí escoltando los... Están entretenidos con el roto. Sí. Guarden su ulti ahorita. Mira cómo salieron todos ahí. No lo dejaron llegar. No importa. Ahí les va el Zapdos. Ahí les va el Zapdos. Sobre, 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 sobre. Que nos lo pueden venir a robar, ¿eh? Sí, a ver, ¿por qué va a ser ahora? Van todos, creo. Ya, ya lo hice. Por ver, ese amigo, son inmortales. El cangrejito no se muerde. No me dejaron nada. Yo los dejé peleando con mis... Sí, que se queden. Que se queden a notar. No, ven. Cargadín. Están entretenidos contra mí. Uy. Toma, toma, vamos a hacer la base. Murió su ser ahora. Yo los entretengo. No, Odino, déjame vivir. Ya no. No, estúpido. No, 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 no. Estoy aquí. Bueno, nos vemos en 15 segundos. Si es que no renuncia al otro equipo. Ah, me quería robar mi búfala. Ah, no, era el único color. ¿Y ese búfalito en qué generación sale? En la quinta. En la quinta. ¿Tiene evolución? No, es como el Tauros. ¿Como Tauros? Bueno, macho. Es muy curiosa porque todos los Pokés son nuevos. Ninguno es evolución ni nada. ¿Evolución ni pre? Órale. Pero hay muchos que parecen que sí. Esa sería la evolución. Voy a intentar hacer un Razor Clover. Ese pobre pajarito. Ah, qué bueno. No, hombre, ahora sí. Arrasamos. No, Roca, 14 y 17. Se Roca bien matón. Matoncito. Mira, ahora sí, Alfred, 12 asistencias. De hecho, antes del Zapdos ya era 15. No manches, estuviste bien, cañón. Creo que yo apenas con el Zapdos subí a 15. Yo no llegué al 15. Y eso que traigo el repartir experiencia. Pero es que eso solo funciona cuando eres el que tiene menos experiencia, ¿no? Sí. Tienes que ser el que menos experiencia tiene del equipo y ya te deja subir. O sea, cuando eres un Charmander que no leyó el tutorial, eso sí. Un Charmander desde arriba. El meme que les mandé me dio un buen de risa cuando lo vi en el Facebook. ¿Cuál? ¿De dónde sacaste el unicorn? ¿Qué tal un flimladro? Me dio un buen de risa ese juego. Lo vi, dije, si tengo que pasárselos. No hay misiones especiales de jugar con alguien, ¿verdad? Con Silvio. No, no, no. Ya me mandó mensaje a ver la paga. Tienes tiempo libre al rato. Y yo, ¿eh? No logro pasar de ultra 3. ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Qué vas a hacer en la noche? Dormir solo. Porque me gusta dormir solo. No, no quiero tu compañía. No logro pasar de ultra 3. Pues ya, ataca. Ahí salió a tu equipo. No manches, apenas vimos su historia de la mod y tiene un montón de derrotas. Por las rankeadas. Yo creo que sí le ha batallado en las rankeadas. Sí, es que sí está bien cañón. Y a solito está más cañón, ¿no? Es muy desesperante. No me imagino, la verdad. ¿Por qué por eso no juegas las rankeadas? Es que ya en ultra de todos modos juegas con los del rango anterior. Y los del que sigue, ¿no? Ajá, puede ser Master y o... O hasta de los primeros, creo. Ay, no, a mí sí me enojó. Me intensé o dijera Jané. Es que aunque no quieras, te hacen enojar. Sí. ¿Qué te desespera? No, es que ves cosas que ni aquí... Ah, me vas a robar mi perro. La verdad es que no lo pedí. Básate. Me voy a caer conmigo. Ay, pero qué... Perdón, no me quedo. Está bien. No, te digo que ambos cuentan, ambos cuentan. Vamos a hacer el cangrejito primero. Ah, ahora sí a mí, yo ahí con Force Fores y un comienzo de altriff. Luego los arreglamos, eso está bien fácil. ¿Nos quieres robar ese piche conejito? Sí. Sí, sí, siempre. Ah, le robé el último. Hay tres acá arriba, ¿no? Diablos. Para atrás, para atrás, para atrás. Pero abajo tienen un Lucario. Ahí les dejé un sustituto. No, así esté muerta, gordita. Ah, me empujó ese güey. Ah, estaba escondido el piche perro. Sí, sí, sí. Roca, ayúdame. Ah, ya viene. Nos la aplicó de abajo, ¿eh? Hermione, se ve bien padre. Si usas el... ¿Cómo se llama? Giro de fuego, ¿verdad Roca? Eso está bien chido. Sí, violoncio. Los alentas un montón. Ya, ya se llamaban. No debieron haberse acercado. Oye, sí, ya me había notado que cuando estamos todos anotando. Anotan bien rápido. Anotan bien rápido, sí. Ya déjalo, Roca, ya déjalo. Está muerto. Corre. ¿Por qué están volviendo? Soy yo. Por eso, por eso. A lo mejor tú también, ya, córrele. Vete a hacerle a la jungla, Roca. Entonces dejó un Fire Blast. Pero no en nuestra base. De hecho, sí, pues si alguien se quiere meter a anotar. Cuidado amor, métete al círculo, al círculo. En lo que llega Roca, en el círculo. Porque ellos son tres. ¿Quién dijo que iba a volver? Roca, los ejes, por favor. Ay, sí, ahora sí, ¿no? En 30 segundos sale Dreadnought. Ah, pero te querías llevar mi jungla, entonces. No sé qué, G. Te toca apoyar. Ay, me toca pelear contra Greninja. Yo soy un triste forgadillo. ¿Por qué no me escucho de chiquito, hijo? Ay, me he visto de un chiquito, vieja, tonta. Gorda, tonta. Ay, la van a matar. Pues amor, y la mataron. Sí, me alcanzo a matar. Llegó un super Charizard. Charizard jungla, pero su evolución lo salvó de mi ulti. Hijo de su madre. ¿Hacemos el güeyiste? Sí, pero espera. Yo diría que sí. Un chiquito. Un chiquito, que estás que pendejas. Ah, me llegaron el demonio. Vinieron tres aquí abajo. Ay, no pude anotar. Pero voluciné. Ah, se llevaron el tren. Sí, sí llegaron los tres. Pero ya van a perder casi todos con su línea de arriba. Pero que bajo se me están dando. Anotar. Anotar. La pasión muerta ese. Ya. Morí ya. Ay, faltan diez puntas. Sí. Cinco. Ya los hago, ya los hago. Ya los traigo. Muy bien. Bueno, ya morí. Ya voy abajo. Ya morí. Ya no me he ido aquí. Bueno, voy arriba. Me persiguen. Ah, malditos aferrados en lugar a los que se vayan a anotar arriba. Pinche greninja. Es que me lleva a niveles. Vienen al centro. Va a anotar. Va a anotar, va a anotar. Déjense de aquí, pinche huartor. Tú vete de la partida ya. El pájaro, el conejo, digo. Conejo, pájaro. Hay una greninja por ahí escondida con 50, eh. Está con el... Ah, creo que está muy abajo. No, está el luchario y el conejo. A ver si la encuentro, la hija de bitch. No, está acá arriba. Está acá arriba, ok. Y no, soy muerta. Ah, nada más me vio y se fue la perra. Ah, me mataron, no sé quién. El greninja con el sol. Ah, me mataron. ¿Y su sor? Por favor, por favor. No manches, nos mataron a todos. Sí. Sí, pues es que el blasto y nos bajó arriba y con eso nos las mataron. Voy a ayudarles abajo a hacer de red north, va. Ahí viene. Ah, hicieron roto. No manches, pinche conejo. ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? Ah, pinche greninja. No quiero robarse, güey. Dejé que el roto me entrara y pensó que ya me iba. Y para matar nada más a un greninja. Ah, no, ahí viene la pinche gorda. Ahí viene una gorda. Te cubro, dale, dale, dale. Ya está muerto. Ah, sí. Lléguese, güey. Vámonos, vámonos, que me van a matar. Ya llegó, Affel. Dale, Affel. Con el poder de la amistad. Hijos, no man, nos va a ayudar a matar ese conejito. Esto no es Digimon. Y que evoluciona. El conejo va a meter 50. El brinco, el brinco, el brinco, el brinco. Pues yo también voy a meter 50 en el suyo. Apenas. El conejo no anotó y yo sigo. Bien. Y le ganamos sus puntos. Le faltan 3. A ver, salgo, salvas. Le falta ver más balas. Ahí viene el poder, lo que haré. Tenemos el Charizard. Tenemos un Jorick. Ah, que lache. Bro. Bien. Bien. Bien, Negra Ninja. Aquí han matado a los amigos. Yo los cubro. Ah, me mataron. No se puso. Uy, no. Hay 3 acá arriba. Están haciendo al rato. Voy, voy, voy. Ándele, Pinky. Este. Ya lo estoy. Ya lo hicieron. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Ah. Voy arriba, voy arriba, voy arriba. Ya lo salta. Rápido que me matan. Ya llegué, ya llegué. Te cubro, dale. Ahí tienes escudo. Muertos, muertos. Vamos Roca, así podemos. Pues mientras se entretengan aquí con nosotros. Ja, ja, ja. Ahí llegó otro. Bien. Van a querer ir a hacer el Zap 2. Me avisan cuando andan por ahí. Vamos, vámonos, vámonos, alzardos. Acá está el Lucario. Hay un Lucario en el centro. Cuidado, eh. Yo les voy a meter 50. Él está pegando el Lucario. Él está pegando el Lucario. Tengo a 2, el Conejo y el Gringincho aquí. Está muerto. Voy, voy, voy. No, me vieron, me vieron. No, regresaron. Nada más me mataron. Matar. Jafes, mátalos. Eso. Al mismo tiempo, pichos Conejo. Fue un duelo de ultis. Ya se la pelaron. Aunque maten al Zap 2, eso no me lo da tiempo. No, y yo. No, si ya no te estoy haciendo. Ya. Con eso. Ahí viene el Lucario a base. Sí. 3.50. Va por abajo, ¿no? Sí. Ah, vino acá arriba. No, mijo. Y te voy a dejar ir a robar Zap 2. Me mataron. Sí lo hicieron, ¿verdad? No, nosotros. Sí. ¿No? Ah. ¿En serio? Sí. Y se siguieron pensando que le hicieron ellos. Que le hicieron ellos. Ya noté. Yo también. Guau, qué buena, ¿eh? Mira, iban bien. 277. Es que empezaron a empujar y ya no me dejaron estar regresando a la funda. Largaron el dejarme, ¿eh? Me olvidaron. Me oculté. Ya me habían visto. Me oculté otra vez y se fueron al centro. Me regresé a anotar. No, y largaron con el Rotom. Debieron habernos dejado con el Rotom y haber sido por los árboles. Ajá. Porque ya me iban a matar. Llegó Lalo. Solo tuvo que usar el la ulti. Si no, nos mataban a los dos. Sí. Y después se fueron muriendo de a poco. Ah, ¿me salí? Maldita sea, perdón. ¿Me invitan de nuevo? Maldita sea, perdón. Siento que debí haberme pintado el cabello. Está muy equis. El peinado está muy equis. Yo no lo tengo. Es lo único que me falta para el set de Silvia. ¿Y cómo lo sacan? En la ruleta. Aunque tú debes de tener el de James Memonies. Ay, sí, está bien feo. El cabellito negro. El de las niñas está bonito. Este juego siempre es el de las niñas. Tiene más cosas. Sí. Y más bonita. Casi en todos los juegos. Me acuerdo que Pokémon X, Pokémon X y Y, decía en estados emocionados de, ah, bueno, ya podemos modificar nuestro auto para que no salgamos en todas las peleas iguales. Y los niños se veían casi iguales. Nada más cambiaban si eran rubios o de ojos claros. Y porque los morenos se veían muy negros y oscuros. Nuestra maldición. Ajá, no había latinos. Solo eran negros. Caucásicos. Y tipo vikingos. Ah, dicen que ahora me lleva a Greninja. ¿Te vas, jungla? Si quieren, alguien más. Con esto ya me acostumbran a llevarla a Loon. Bah, yo me la llevo. Que entre esos dos, me gustó más con Greninja, eh. La jungla. Bah, Roca, ¿te le llevas? No, no, digo. Sí, va. No le hagas caso a Charlie, yo soy el. Sí, nada más. Era mi opinión. Pero la verdad es que... Yo traigo el nivel más bajo de todos, mira. No le hagas caso a Charlie, trae una pose. Eso sí. No confiesen. Mira, arriba vamos a poder agua. Ay, pinche cachorrito casi entra en mi rango. No, cachorrito. Vámonos, Roca, ¿por qué traen al Pikachu ese que nos diga? No, Roca. ¿En la red? Lo bueno es que la pierden... Bueno, lo bueno es cuando están en contra, ¿no? Está bien chida esa red. Sí, la verdad es que sí. Ahí viene el Chakachu. Ah, pero no, es chupatecita en todo el poder de ataque especial. De stuneo. Ya murió. Ah, pinche gibber. No, Roca. Sí, no voy a salir de aquí vivo. Maldito gibber. Ah. ¿De qué se los sabe? Y se llevaron las abejas, malditos. O sea que su gibber es este... Ongla. Tengo un buen de lag en mi celular, no se puede. Se te acabaron los datos. Pero no vamos a tomar las de lag. O que se debe estar actualizando. Probablemente sí. Ah, pinche chakachu, ¿qué te crees? Arriba vamos a necesitar. Voy. Adiós. Vamos a necesitar otro Timmy. Ya subo, nada más dejen paso. Ahí viene el Chakachu. Ay, nos metieron acá abajo y llegaron tres. Chibi. Voy abajo primero porque ya subió la pinche ardilla. Luego la ardilla va para arriba, él les va a llegar por atrás. Regresa, Charlie, regresa. Voy para allá. Nada más vio que ya lo hicimos bola y ya se largó la perra. ¿Pero cómo corre tan rápido? Va abajo ya en el cuidado. Por el ataque de la rodillera. Es que lancha vallas. Y si no se puso el otro para huir. Pinche ardilla, me cae mal. Nada más es su cobertaje horrible. Ah, me mató. ¿Cómo le hizo? Sí. ¿Me mataron, Roca? Sí. Sí, Roca también. Ahí va para arriba. Ahí voy a matar porque si no voy a morir y en vano. ¿Qué tal los cuatro de la vez aquí? Sí, ya sale. Tread. Que diga tres. Se ha morido. Lo siento. Les voy a tener que dejar el roto. Sí. Mejor lo defendemos. Estos sí están cañones, ¿eh? Ya hicieron el tren. Y el roto. Sí, estos sí están rudos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí me voy a poner el surf. No más, Greninilla, esto es el cañón, ¿eh? Ah, no mancha. No, mancha. Es que ya su Kirill ya... Ya tiene el filtro. Ya por lo siguiente. ¿Qué están haciendo hasta nuestra jungla? Hijos de su... Che, Kirill. Se roban a nuestras mujeres y a nuestros niños. Sí. No más, cuánto aguantan. No más. Que se lleven a los niños. No, sí están bien cañones, ¿eh? Apenas se evolucioné, apenas llegué al sitio. Oye, esto es ulti de Pikachu, ¿no? No, no, se voy llegando y ya me mataron. No, 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 Greninilla, no, no, no hagas eso. No manches. Y esa ardilla, ¿cómo corre? No manches. Corre mucho, no le he podido alcanzar. Sí, no. No, manche. Y nuestra ardilla anda robándose a nuestros audinos, cámara. ¿Qué te gusta de la ardilla? Ah, que te gusta de la ardilla, ¿verdad? Pero está aplicando la defensiva. Me gusta usar la ardilla. Ah, tiene COVID. No, no. ¿Y en la ardilla? Sí. No manches, la ardilla está guardadísima. Solo ulti, solo ulti de la ardilla, cuidado, cuidado, cuidado. Ah, con la zona socobre. No manches. Chigarcho. Para cuando use la ulti, no quedarse quieta. Chigarcho. No manches, ¿y cómo? Porre. Y es inmortal, o sea, estaba en nuestra zona. No era lenta, porque... Tres ulti y todo. Que lo disfrute. Porque la van a lanzar. Ah, seguro. Ojalá, porque si estoy bien... Pero no fuera el Silvion, porque nada más es un pinche día duro vino. ¿Es que se pagaron por él? Sí, se mancharon. La ardilla sale gratis y no la alerta. Ah, que lanche. Sí, estoy en caña. Que lanitar 50. Che, Rotom se escapó. Ay, no más. Hija de su madre, Gardevoir, no manches. Con dignidad. Bueno. Fui choco choco. Hay que saber cuándo rendirse, amigo. O estaba yo, perdón. Ay, pobre Alfred. ¿Qué canta eso? ¿Cuántos días nos trolea nosotros? No, no manches. No, no manches. No, no, no manches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bien, Alfred. Eres nuestro MVP. Les voy a dar good job a todos los de abajo. Bien, no man. Sí se repara nada. Sí, jugamos muy bien. Con 5 votos. Ah, mira, alguien de ellos me dio. El Pikachu. Saúl. Está bien fea, lerdito. Está gordito. Me salieron unos zapatitos de vulvas. Ay, qué chido. Creo que de vulvas no me ha salido nada. Me sigue saliendo la misma camiseta blanca.